Me sueles a un beso en el cielo Y ahora les voy a conocer los brazos Y seré un padre, seré un ser Y a los nuestros ojos, estos espacios Olvidarán todos los conflitos Partimos de la santa, ven de abajo Y en un vol de cortes falsas Y seré un padre, seré un padre La lluna me deseará ¡Vamos! Y se está rindo y se tendrían ¡Esto vale lo que da más! ¡Ares escamparán la vida! ¡Ares escamparán! ¡Ares escamparán! ¡Vamos! ¡Ares escamparán! ¡Ares escamparán! ¡Ares escamparán! ¡Gracias por ver el video!